El impacto fue por el cáncer, el día de hoy nos encontramos aquí en la carretera que va a Dolores y algo rumbo a San Luis de la Paz o en su efecto también que va para San Diego de la Unión y lo que estamos observando es que aquí en este entronque denominado entronque Santa Fe pues dos vehículos se alcanzaron, usted puede ya observar el golpe que recibió esta camioneta y esta camioneta fue la que chocó por la parte, o sea, esta camioneta chocó de frente con la parte trasera de aquel vehículo que se encuentra allá, ustedes ya lo pueden ver, es un automóvil color negro que tiene daño en la parte de atrás, esto seguramente fue cuando venían, seguramente el automóvil quiso dar vueltas, se detuvo me imagino para poder pasar para acá y la camioneta fue cuando la chocó, esa puede ser una o la otra que quizá tal vez algo se ha de haber cruzado, hizo que la camioneta se detuviera y detrás de él el vehículo, muy importante si ustedes conducen en vías, de circulación rápidas, que mantengan siempre su distancia, aunque estén también en vías muy cortas, siempre mantengan su distancia a mayor velocidad, mayor distancia para evitar ese tipo de percances, lo que estamos viendo aquí es que ya se encuentra fuerzas del estado, la Secretaría Pública del estado de Guanajuato está coordinando aquí, está llevando a cabo todo el proceso, este, mientras que viene la grúa y se lleva los vehículos, pero si vemos que fue un fuerte golpe el que recibieron estos dos vehículos aquí, para el sistema de noticias de TV Independencia informó Jesús Lerí.